Cumbia Deberga Pueblo Escaime Cumbia Pueblo Y esto va para los hermanos morenos Sonido, sueno venezano Y otro tramo Puebla Suéntale, suéntale Rock, rock, rock Y esto es para producción de la zorra Y los agilicios de cuarta ¡Cumbia! Ritmo, ¡Cumbia! Ritmo, ¡Cumbia! Y esto es el éxito de publicidad de la plaza Y toda la organización flugger De los errores galifas ¡Báilate! ¡Con ritmo y su amor! ¡Cumbia! 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 Gracias por ver el video.